Música 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 Como os van y si todos espero que os vayan muy bien y estamos en un, bueno el primer video de boogisoft si es verdad que esto va a ser un poquito mas extraño en el canal, porque bueno y suelo subir pues nintendo, basicamente eeeh bueno y al principio tambien si es 4 pero bueno eso es otra cosa eeeh, porque he querido hacer esto porque la verdad que me han pasado bastante cosas, eeeh graciosas en el, bueno el Far Cry y ases de inscribir eeeh pues sobre todo el Far Cry que es lo que mas he jugado y bueno os dejo con el video, bueno con los videos Música 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 ¡Bautísimo de fuego! Vale, te veo por las cámaras. ¡Bienvenidos a Bombardiolandia, población ratatatata! ¡Un día precioso para bombardear! ¡Aquí está! ¡Mira cómo bailan los patitos! ¡No! 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 Necesito un mejor. ¡Estás preparados! ¡Puntos fanáticos de mierda! ¡No! 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 ¡Están disparando! ¡No es buen lugar! ¡Cambio de posición! ¡Cambio de peligro! ¡No! ¡Poterno! ¡Todo quieto! Voy yo. Tendrán que aplicarse si quieren Vérselas con nosotros Jess, ¿alguna vez has pensado en alistarte? ¿El ejército? No, no me gusta que den órdenes Vale Pero que sepas que si eres buena, acaba siendo tú quien mata Una mierda Si me jodes el coche, yo te jodo a ti Hola, chica ¡Menuda putada! ¡No acabo de ser! ¡Mierda! ¿Andas buscando problemas? ¿Qué cojones? Voy a cambiar de sitio ¿Qué tal? Alguien ha cometido una fechoría ¡Lárgate o te pago hasta nunca! ¡Está bajando la patria! ¡Te destriparé como un beso! ¡Será bajando la patria! ¡Gracias! 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 ¡Marcha! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mi madre! ¡A우! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! 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 ¡En posición! ¡Te tenes de cacharro y te...! ¡Dónde he salido! Ahora les va a costar seguir fabricando esa puta droga No tardaré Vale, estoy aquí. ¿Ahora qué? ¡Muérete ya! No, sería un saludo ¡Eso está muy bien! ¡No puedo seguir aquí! ¡Aguanta, ya voy! ¡Tengo a tiro! ¡Cúbreme! ¡Voy para allá! ¡Son putas y hambre! ¡Ha llegado tu hora! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Lo que más sabía es Far Cry solamente. Pueden en los comentarios si queréis que suba más videos de esto. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el video. Si os haya gustado, dale like, suscríbanse para el otro día. Y así que hasta otra. Adiós. Adiós.